¿Cascos abatibles o integrales? ¿Realmente los integrales son mejores? Aquí les muestro dos referencias de cascos que considero buenos para uso citadino, ya que ambos cumplen con la certificación ESR2206, la certificación más alta vigente a fecha de este video. Si tienes un casco con la certificación ESR2205 no te espantes, no tienes que correr a comprar uno nuevo. La mayoría de marcas que ya contaban con la ESR2205 lograron pasar sin problemas la certificación ESR2206. Así que si ves una marca que tiene el mismo modelo de un año a otro y te preguntas que cambió, la verdad es que nada. Del lado de los cascos integrales te presento la opción SHAF582SP edición Coraje el perro cobarde. Cuenta con calota en plástico ABS, mica en tono tornasol, con la característica Nike Vision. Me gustaría que el efecto tornasol fuera más intenso porque se alcanza a percibir el rostro dentro del casco, así se ve de adentro hacia afuera. Tiene buena ventilación, aunque por ahí se le filtra un poco de ruido cuando hay mucho viento. Puedes ponerle pinlock, si no sabes que es eso, solo es una lámina antiempañante y ya, no hay mucha ciencia en eso. Se ve bien de noche, tiene un alerón bonito y es de lo mejorcito que tiene SHAF. En cuanto a acabados y calidad general del producto. Lo que si es innegablemente hermoso son sus gráficos. Esta caricatura de niño me encantaba y la combinación de colores es perfecta. Color rosa por un lado y morado del otro. Por otro lado tenemos los cascos abatibles, en representación tengo este Hax Amatista Win, en color blanco con líneas rojas y azules. Tiene almohadillas hipoalergénicas, un poco más acolchadas y densas que el SHAF. También se le puede poner pinlock, un alerón más pequeño, reflejantes en la nuca y unas gafas internas oscuras que cubren muy bien por debajo del pómulo. Vino con una mica transparente de regalo, pero personalmente prefiero la mica oscura porque sufro de astigmatismo y la luz me molesta mucho. Un detalle que me gusta es que con solo la mica principal no se puede ver tu cara desde afuera. Así se ve de adentro hacia afuera con la mica principal y así se ve con las gafas internas. La ventilación es buena, aunque igual a veces se le escapa algo de ruido por el viento. Ambos tienen broche micrométrico y espacio para intercomunicador. Te dejo algunas cuantas tomas para que puedas verlas más a fondo. Pero antes de empezar la comparativa entre ambos, ¿por qué es tan importante la certificación del casco? Fuera de lo obvio, siendo el único objeto que te puede garantizar si sigues en este mundo o no después de un accidente, tienes un 70% de probabilidad de sobrevivir en un accidente grave, pero el tema no es si vives o no. Usar casco puede garantizar que no quedes parapléjico, dando lástima y siendo una carga para tu familia el resto de tu vida. Perdón, quise decir en un estado delicado. Les decía, comprar un casco decente no es caro y no confíes o caigas en trampas de mercadotecnia en donde solo te venden gráficos bonitos. Un casco con nula seguridad puede costar lo mismo que buenos cascos, pero sin la seguridad. Te dejo un ejemplo. Este casco cup de la edición Rick y Morty con un precio de $1,829 pesos, solo cuenta con la certificación DOT. Los interiores si están chafas, el diseño está bonito pero hasta ahí, no ofrece nada. La mica de estos cascos no te dejan ver bien de noche y el mecanismo de las gafas tiende a romperse. ¿Quieres un mejor casco y más barato? El mejor casco costo-beneficio LS2 Rapid 2. Al igual que su primera versión fue el mejor casco costo-beneficio. En esta nueva versión no cambia mucho, solo unas líneas más aerodinámicas, con la opción de ponerle pinlot y cuesta $1,740 pesos. Ahora sí, ¿por qué dicen que los cascos integrales son mejores que los abatibles? Muchos comentan que en un accidente los seguros pueden llegar a abrirse y puede sufrir un golpe directamente a la cara. Y eso es verdad a medias. Te explico. Tengo este casco abatible y solo cumple con la certificación DOT. En su interior se ve exactamente igual al casco cup que te mostré. Pero puedes ver que tiene unas almohadillas simples, esta tela corriente y los broches son estos, son de plástico. La mayoría de los cascos abatibles con certificación DOT tienen esta clase de broches. No está mal, incluso en una caída no tan fuerte te puede servir. ¿Pero por qué digo que es una verdad a medias? Pues un casco con la norma S, ya sea 2205 o 2206, sí o sí tiene los broches de metal, tanto el gancho como el seguro, puesto por un proceso de termosellado o atornillados. Así que para que esto se abra por un accidente lateral, tendrías primero que desintegrar toda la calota del casco. Los cascos certificados cumplen con una prueba de impacto que precisamente se llama así, impacto lateral. Si gustas ver una comparativa entre ambas certificaciones te lo dejo aquí. Ahora puntos en los que considero mejor un casco integral. Algunos tienen un campo de visión más amplio, son un poco más aerodinámicos y son más ligeros que un casco abatible. Por el tema de no tener un mecanismo que divide en dos el casco. Este mecanismo, aunque sea poco, sí le suma peso. Ventajas de un casco abatible. A mi criterio los prefiero porque no me tengo que quitar los lentes para ponérmelos. Solo abro la calota, cierro y punto. Con un casco integral, tengo que quitarme los lentes, ponerme el casco, abrir el visor, ponerme los lentes y bajar el visor. A pesar de ser cascos con un espacio específico para lentes, siempre una patita queda más arriba que la otra. O siento que me los puse mal y me incomoda. Entonces, solo por eso, para mí, termino comprando más cascos abatibles que integrales. Ahora, si me voy a meter a circuito dispuesto a embarrarme en una curva, es importante tener el equipo adecuado para eso. Un casco es bueno siempre y cuando tenga buena certificación. Lo que puede definir que un casco vaya mejor para ti, es tu tipo de conducción y tu comodidad. Si usas lentes y solo vas de tu casa al trabajo o a la escuela, un integral te vendría bien. Si usas lentes y los trayectos son cortos, no lo verás tan abrumante. Si te tienes que quitar y poner constantemente el casco, te recomiendo el abatible. O solo necesitas que las personas vean tu cara por poco tiempo, un abatible igual sería mejor opción. Solo alzas la calota y cuando te vas, lo cierras. Lo digo como experiencia propia. Me ha tocado entrar a tiendas o lugares sin quitarme el casco, las personas creen que entro a saltarlos y se asustan. Y más viendo que tengo la mica polarizada. Incluso se los comenté en otro video, una vez me detuvieron los estatales por usar casco. Si gustas, haz el intento. Entra un Oxxo con un casco con mica polarizada y verás como el cajero le cambia la cara y comenzará a rezar por dentro. Esperando a que no la saltes. En cambio, si entras con un casco abatible abierto, te verán la cara y las personas no se sentirán nerviosas. Ahora regresando al tema. En mi experiencia, me siento más cómodo con un casco integral cuando lo uso todo el día porque es un poco más ligero. Con este casco después de 2 o 3 horas siento dolor en el cuello. Cosa que no pasa tanto con un casco integral. Y más si tiene mejor aerodinámica. Porque el hecho de cargar más de un kilo y medio en la cabeza con la resistencia del viento es muy cansado. O tal vez todo esto te da igual y usas una gorra de gallo.